Aunque me digan que te ve, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón porque se meten en nuestras vidas, porque no dejan vivir la vida si yo te quiero y tú me adoras y nos amamos de corazón aunque me digan que te deje, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón miente la gente cuando me dicen que me traicionan y no me quieren sé que es mentira, son falsedades, sé que es envidia y nada más aunque me digan que te deje, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón aunque me digan que te deje, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón porque se meten en nuestras vidas, porque no dejan vivir la vida si yo te quiero y tú me adoras y nos amamos de corazón aunque me digan que te deje, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón miente la gente cuando me dicen que me traicionan, que no me quieres sé que es mentira, son falsedades, sé que es envidia y nada más aunque me digan que te deje, es imposible porque te quiero pues nadie más manda en mi pecho que mi pobre y delicado corazón